Gracias por seguir con nosotros. Cinco días le quedan a los contribuyentes para pagar su impuesto de circulación de vehículos antes que venza el plazo. De esto nos va a hablar Mónica Obando en el segmento económico. Este 31 de julio vence el impuesto de circulación de vehículos. Al momento la SAT reporta que han pagado 1.485.000 unidades, que son 614 millones de quetzales en recaudación. El parque vehicular es de 2.500.000 unidades, un 59%. Faltan 1.035.000 unidades y están pagando 42.000 vehículos diarios. Esperan recibir ahora 100.000 o más pagos diarios. Al momento hay dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra las multas y otro contra las infracciones de tránsito. ¿Podría esto afectar los pagos? De hecho ya lo está afectando, porque si la expectativa que tiene el propietario del vehículo es mejor me espero a que la corte resuelva esta acción de inconstitucionalidad, prefiere esperar a pagar a sabiendas de que tiene una multa e intereses. ¿A los 300.000 morosos también les conviene pagar ahora? La disminución del impuesto va a seguir vigente por el resto del año, el 50% de reducción. En tanto que lo que es la exoneración aplica para periodos anteriores al 1 de enero de 2012. Eso sí va a estar vigente, que es un tema aparte y es muy importante recordar de que mediante el decreto 1-2013 el Congreso otorgó una condonación del 10%. Usted puede hacer sus pagos en 1.796 agencias en Banco Industrial, Banco Rural, CHN, Banco Inmobiliario, Vivibanco, Ficosa y Banco de Crédito. El tipo de cambio es 7.81 y 10.38. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Bando. Y a su vez, la Superintendencia de Administración Tributaria asegura que aún no tiene las nuevas cifras de crecimiento económico del Banco de Guatemala, las cuales revisarán para saber si modifican la meta de recaudación. De manera oficial, nosotros todavía no tenemos las cifras. Sabemos a través de los propios medios que el escenario bajo quedó en 3.2% y la expectativa era de un 3.5% en el escenario bajo que se estaba manejando anteriormente. Lógicamente, al haber 0.3% menos, eso tiene un impacto en la recaudación. No, eso es de vigencia inmediata. Bueno, quedó entre 3.2 y 3.6, antes era entre 3.5 y 3.9. Lo que pasa es que no creo que vaya a haber una diferencia muy grande porque el presupuesto se diseñó con la parte baja del pronóstico. A esta hora hacemos la última pausa, pero ya estamos listos. Denos unos minutos para que usted pueda disfrutar de las inolvidables de la semana y por favor, no se enoje si aparece por allí. Además, la Feria Internacional del Libro Filgua mantiene su interés para los amantes de la lectura. Esto y más al volver. ¡Gracias!